12 deportistas ecuatorianos están dentro de la categoría A del plan de alto rendimiento que impulsa el Ministerio del Deporte. Ellos obtienen un salario de alrededor de 2.000 dólares mensuales. Además reciben becas estudiantiles y todo lo necesario para su preparación deportiva. Este incentivo ha beneficiado al deporte ecuatoriano, pues los resultados en los últimos eventos internacionales han sido exitosos. El atleta esmeraldeño Alex Quiñones consiguió el fin de semana las medallas de oro en las pruebas de 100 y 200 metros planos, en el Sudamericano de Atletismo en Colombia. El plan de alto rendimiento ya comienza a dar resultados, en la cual 278 deportistas han reunido las marcas y tiempos que requerían para incluirse en un plan de alto rendimiento en todas las categorías. Estamos progresando poco a poco, pero necesitamos cada vez más necesidades. Necesitamos un fisioterapeuta, un masajista, es importante el psicólogo. Tenemos en la federación psicólogos, pero hay que seguir adelante y yo me pongo, estén o no estén, seguiré dando lo mejor de mí. Los deportistas continúan con su preparación y se dedican únicamente a ella. No tienen la necesidad de trabajar y cumplen con jornadas estrictamente deportivas. La karateka ecuatoriana Jacqueline Factos alcanzó el bicampeonato en el Panamericano de Argentina, este año. Y así como ella, deportistas mejoran su rendimiento con duros entrenamientos hasta de cuatro jornadas diarias. Sus marcas le permitirán continuar dentro de este plan, que analiza anualmente los resultados de cada uno de los beneficiados. Los 12 deportistas que están en la categoría más alta son Para la agencia de Noticias Andes, Diana Vega